Represento ante la COP de Medio Ambiente a todos los empresarios de México. La primera vez que voy a París 2015, llego a una reunión en la MEDEF, cerca de la Torre Eiffel. Ahí están las oficinas de la MEDEF. Llego, saludo, y había cinco personas y todas me hablan en español. Le dije, están hablando en español, ya no me tengo que complicar, ¿no? Y escuchaba que el dueño de la cementera no sé tal de Alemania y el de no sé qué productor de acero de China y todos hablaban español. Le dije, no, pues padrísimo, estoy en mi ambiente. De repente llega un cuatito y saluda en alemán y todos empiezan a hablar en alemán. Y luego llega otro y habla en portugués y empiezan a hablar todos en portugués. Dije, o sea, no soy nadie. No, o sea, yo traía bronca con el inglés, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que soy un analfabeto completo porque estos cuates que están en este nivel empresarial, me hablan cuatro, cinco, seis idiomas.